La Virgenera ha desaparecido ¡Se llevaron a la Virgen! ¡Venga, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! Virgencita, danos una señal Milagro Oscar, mi amor, ¿cuándo nos vamos? Deberíamos de aprovechar las fiestas de la Virgen Amo profundamente a Oscar Pero tienes que entender que Oscar no es hombre de nadie Tenemos que hacer algo, no sé Algún trabajo Un maleficio Oscar está maldito, hija ¡Ya tengo miedo! ¡Regretate! ¡Nos vamos a hundir! ¡Acaa! ¡Ya creen! ¡Todos los abandones! ¡Venicita! ¡Ya creen! He venido a salvarlos Tenéis que ir al norte para llegar a tierra firme Yo los guiaré y los cuidaré Quiera a la Virgen que no se hayan escapado por mar Porque si fue así y con la tormenta de anoche Si están vivos, será gracias a un milagro Como sea, Beatriz está muerta para mí No se le vuelve a mencionar en esta casa Oscar ¿Te has vuelto loca, hija? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Manuel? Ramona, retírate, por favor Mi hijo desaparecido ¿Oscar? Oscar ¿Oscar es tu hijo? Sí ¡Oscar es un mal nacido! Fue el que se robó a Beatriz ¡Abalado! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La encontramos en la orilla de la playa Está viva Santo Dios Es la hija de don Enrique ¿No encontraron a nadie más? No Estaba botada fuera de la playa Esto se parece mucho al sueño de mi sobrina Nemesia Soy la virgen de la caridad del cobre Estoy aquí para salvarte Estoy encinta ¿Cómo? Oscar es el padre de mi hijo ¿Qué tú estás diciendo, Nemesia? ¿Cómo sabes que estás embarazada? ¿Acaso ya fuiste al médico? No necesito ir al médico para que me diga lo que llevo dentro Tío, tienes que ayudarme, por favor Solo tú tienes los poderes para hacerlo ¿Y Beatriz por qué no ha venido a saludarme? Beatriz no está en la casa, mamá No me digas que se fugó con ese muchacho Si se les hubiese dicho la verdad a los muchachos Ahora Oscarito estaría vivo No hay la seguridad de que haya muerto Sé cómo debes sentirte, Manuel Pero un pacto es un pacto Qué fácil Dispones de la vida de los demás ¡Cállate! ¡Cállate! Vamos aquí ¿Qué fue lo que pasó anoche, Babalao? Va a tener que perdonar a mi sobrina ¿Perdonarla? Según ella Aman al mismo hombre Está embarazada de Oscar Jiménez Pero ella quiso matar a Babalao ¡Gracias!